¡Mamá! ¡Ya estoy en casa! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Así! ¡Sigue! ¿Mamá? ¡Cómo me gusta! ¡Ay, madre mía! ¡Qué bien lo haces! ¡Qué bien lo haces! ¿Me quieres, amor mío? ¡Calla, coño! ¡Que me desconciertas! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hija, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero no estábamos solos? ¡Ay, madre mía de mi vida! ¡Mamá! ¿Se puede saber qué es esto? Esto se llama Vladimir y es amigo mío. ¿Se puede saber qué estabas haciendo? De todo, hija. De todo. Mira, primero me ha cogido así de costadillo, me ha puesto la pierna y bueno... ¡Vale, vale, papá! ¡Déjalo! ¡No me des detalles! ¡Pues tú te lo pierdes! ¿Y papá? No, no, tranquila que no está en casa. ¿Qué pasa con papá? Mamá, parece mentira, ¿eh? Después de 40 años de casada. Es verdad, yo no sé cómo he podido aguantar tanto. Bueno, yo si no os importa, me voy a ir a vestir. No, 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 tú vete a la habitación y espérame que enseguida estoy contigo. ¿Pero cómo que enseguida estás con él, mamá? ¿Qué dices? Si hija, sí, es que tu padre, vamos, es como que tu padre es el que me deja medias y no quiero que él lo haga lo mismo. Mamá, escúchame, ya hablaremos de esto con tranquilidad, ¿eh? Sí, sí. Pero ese hombre tiene que salir de esta casa inmediatamente. Sí, sí, no te preocupes que se va. Pero déjame 10 minutos, eh, querida. 10 minutos, 10 minutos. No, como 10 minutos, por favor, no seas cría. 10 minutos, escúchame. Mamá, que me ponga otra vez de costadillo. Mamá, por favor. Déjame, déjame, mamá. Déjame. Verás cómo llegue papá. ¿Qué pasa, cariño? Papá. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal de qué? No sé, de todo. Está en la oficina. Pero, mi amor, si sabes que me he jubilado, ¿te encuentras bien? Pues claro que me encuentro bien. Estoy muy bien. Es que no se me nota que estoy muy bien. Es que porque siempre tienes que estar preguntándome si me encuentro bien. Todo el mundo, ¿te encuentras bien? Vea, ¿te encuentras bien? Es que no se me nota bien. Es que estoy muy tranquila. Pero es que no sé por qué lo pregunta papá. Es que tiene mucha manía de eso. Ay, por favor. Es que me tienes harta. ¿Quieres tomar algo? No, no quiero tomar nada. Mira, voy a ir a la alcoba a ponerme cómodo, ¿eh? No, no, no. Al dormitorio no. Al dormitorio no, ¿por qué no? Porque está mamá y además está patas arriba. ¿Quién, tu madre? No, al dormitorio. Oye, pero tu madre no tenía hoy clase de inglés. Sí, y se ha traído los deberes a casa. ¡Me matas! Oye, ¿pero qué hace? Se está depilando las ingles. ¡Qué maravilla! Con una acera nueva que es la leche, papá. Voy a entrar a decirle a que he venido tu madre. ¡No, no! ¿Pero por qué no? Papá, escúchame. Tú sabes que a mamá le da muchísima vergüenza que tú la veas desnuda. Ay, claro, hija de mi vida, ya lo sé. En la vida he conseguido verla así. ¿Ah, no? ¿Y cómo me tuvisteis a mí? Pues con mucha puntería, amor, con mucha puntería. Ay, ya. Papá, ¿por qué no vas a la cocina y preparas, no sé, un café, una infusión, un gazpacho, un ajo blanco? Sí, Beatriz, hija, te voy a preparar un café porque esta noche estás muy rarita tú, ¿eh? Vale. Venga. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Calla, coño! ¡Mamá, que está papá aquí! Vaya por Dios, ese hombre siempre tan inoportuno. Shh, bueno, ahora sí que me voy, que no quiero líos. Vale, 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 pero me vas a llamar, me vas a llamar. Sí, 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 te llamo. ¿Me vas a llamar? Sí, sí, te llamo, te llamo. Dame un beso, dame un beso. Ven aquí, 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 que yo voy. Te compro un piso, te compro un coche, te compro un fuera borde. Mamá, por favor, suéltalo ya, mamá, por favor. Llámame, 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 corazón mío. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero coño? ¿Y este tío quién es? Es el nuevo conserje. Ha venido a poner el nuevo fluorescente del baño. ¿En pelotas? Claro, es que así está mucho más cómodo. Qué bueno está. Mamá, mamá, no cuela. No, no cuela. ¿Quiere alguien explicarme qué está pasando aquí? Verás, papá, esto es un poco complicado, pero yo te lo explico. Hija, 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 déjame a mí que yo se lo explico. Pero mamá... Basilio, tu hija tiene un amante. Él o aquí. Pero Beatriz... Mamá, hija, estas cosas hay que contarlas. Somos tus padres y te comprendemos. No, no, no la comprendemos. Beatriz, eres una mujer casada, debería de darte vergüenza. Mucha vergüenza. Y encima, en mi propia casa. Y en tu cama. Bueno, yo también tengo algo que decir. Tú te callas. Tú te callas, te callas, te callas. Beatriz, la fidelidad es la base de toda pareja estable. Eso. La fidelidad. ¿Tal? Bueno, papá, vale, me arrepiento muchísimo. ¿Cómo iba yo a haber soportado a tu madre durante 40 años? Es verdad, hija mía. Yo no tengo secretos para con su padre de usted. Mamá, no te pases. Así que lo primero que vas a hacer es dejar de ver a este individuo, ¿eh? Ay, qué buena idea. Di buenas noches. Chao. Buenas noches. Dios mal, que tu pobre marido no se ha enterado. Que si no, pobre... ¡Familia, ya estoy aquí! Beatriz, ¿tú desde cuándo llevas guardaespaldas? No es un guardaespaldas. Es el nuevo conserje que ha venido a poner el florecente del baño. Mamá, no insistas, por si cuela. ¿Me le va a presentar alguien o tengo que empezar a preocuparme? Antonio, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. ¿Qué dices? Ay, no lo sé, no lo sé. Estoy muy nerviosa. Mi caso. Verás, Antonio, esto es muy delicado de explicar, la verdad. Papá, papá, déjalo. No. Déjalo. Ya se lo explico yo. De acuerdo, hija, vale. No te preocupes. Antonio, mi padre tiene un amante. Él o aquí. Pero, don Basilio, ¿es usted gay? No, no, que va. Si solo hemos ido un par de veces al cine. No es nada serio. Cariño, ¿ves cómo yo tenía razón con tu padre? Sí, era un secreto a voces. ¿Qué? A mí me miraba al culo. ¿Yo? ¿Qué? Basilio, así que no eres un viejo verde. Eres un viejo rosa. Pero, pero, pero le he hecho que viniera aquí esta noche para dejarle. Porque yo esto del marguiconeo no lo tengo claro, ¿no? ¿Y los billetes de Las Vegas? ¿Es que ya no nos casamos? Mira, chaval, te voy a calzar una hostia. Sí, que te tomas, Basilio, pero bueno, bueno, bueno. Pero, señor Marguic, te enamorado de... Ah, por Dios. Esto ha ido demasiado lejos. Y ya me he reído bastante. Aquí la única que tiene un amante soy yo. Él o a ti. ¡Ay, qué bueno! Pues no dices esto, chaval. ¿Qué pasa? ¿No os lo creéis? Pero venga, 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 Conchita, que... Este individuo es el amante de tu hija. Que no, que no, que no. Pero, 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 ¿qué dices? Bueno, bueno, bueno. Si se va a casar con usted en Las Vegas. No, que no. Dejad un momento, que conteste él. Vladimir, querido, diles de quién estás enamorado. Te voy a comer. ¿De quién va a ser Conchita? De Basilio. ¡Ah! De verdad, ay, qué gusto. Papá, entonces es verdad que te gustan los hombres. Que no, que nena, que no, que yo no soy gay. Pero reconoce que este chavalote está infinitamente mejor que tu madre. A la nene, a la vega. Ay, qué gusto. ¡Vasilio! ¡Vasilio! Pero venga que has liado. Vamos, hombre. Para una vez que me he hecho un amante, va tu padre y me lo quita. La culpa es tuya, porque se lo ha presentado. Yo no entiendo nada. Desde luego estáis locos, ¿eh? Menos mal que no nos está viendo nadie. No nos estará viendo nadie, pero yo oigo aplausos, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!